Vamos a hablar de la reclamación administrativa. Está regulado actualmente por la Ley 7.12.2001 y dice que las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales o cualquier otra entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda y se agota cuando se haya decidido o transcurrido un mes después de su presentación y no ha sido resuelta. La jurisprudencia dice que mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación administrativa se suspende el término de prescripción de la respectiva acción. Cuando la ley exija la conciliación extrajudicial el derecho como requisito de procedibilidad ésta reemplazará la reclamación administrativa de que trata el presente artículo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!